Occidental, con Santiago López en Santa Rosa de Copán. ¿Están o no cumpliendo las medidas allá en Santa Rosa? Santiago, le escuchamos. Buenas tardes, licenciada Mariel, compañeros en estudio, auditorio de Comabla completamente en vivo, 6 con 16 minutos. Estamos recorriendo la calle Real Centenario de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Si ustedes pueden ver, bastante desolado. Realmente, yo creería que es similar a lo que está sucediendo en la capital, lo que decía Alan Paul. El centro de la ciudad lo vemos bastante despejado. No hay, aquí en el comercio, no hay mucha población, hay muy pocos vehículos, pero si nos vamos a las zonas o a los barrios y colonias lejos del centro de la ciudad de Santa Rosa, vemos que hay cipotes jugando pelota. Bueno, ayer pasamos por un sector donde había un velorio con más de 50 personas. Se lo reporté a la directora departamental de salud y, bueno, me dijo, realmente ahí no se puede hacer nada, a menos que la policía vaya y los desaloje, porque habían más de 50 personas en un barrio en la ciudad de Santa Rosa. En el centro de la ciudad, lo que usted está viendo, licenciada Mariel, esto sí lo hemos visto siempre. Mire, David, no sé si puede enfocar a la señora que viene a vender siempre tamalitos de elote y viene a vender los elotes con salve. Ahí está, en la acera, ahí ha venido todas las tardes. No sé si realmente está vendiendo o no está vendiendo, pero algunos vendedores han salido a las calles. Nos encontramos algunas motocicletas en este sector. Por aquí ya estamos en el parque principal, este es el centro de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Como ustedes pueden apreciar, no hay nadie en el parque. No hay nadie en el parque. Sí hay algunas personas de la tercera edad sentados aquí, que no sé realmente qué están haciendo cuando ya se ha dicho que es toque de queda. Hay varias, dos, cuatro, cinco personas aquí, mire, sentados en las afueras del centro de salud. Personas que están por este sector. Este edificio que está aquí es el centro de acopio, el centro de acopio precisamente donde se están reuniendo los víveres. Bueno, ya entramos, ya estamos pasando el edificio principal de la alcaldía. Otro ciudadano que va caminando con su mascarilla por la acera. Y es un señor de más de 60 años de edad, ya lo conozco yo, tiene como sus 70 años. Ahí va afuera caminando como que nada. Barrios y colonias alejados del centro. Nosotros sí vemos que están jugando pelota, están haciendo actividades afuera, en las afueras de sus casas de habitación. Y comparto con lo que ustedes dicen. Tal vez en el centro, en los cascos históricos, en el centro de las ciudades, sí se está respetando. Pero no así en los barrios y colonias de aledaños, o de las afueras del centro de las ciudades, donde ahí sí no se está respetando el toque de queda, ni el quédese en su casa. Compañeros, no sé si tienen alguna consulta, o nos movemos para otro sector, para que ustedes vean cómo está esta ciudad de Santa Rosa, completamente en vivo. Hable como habla, único, transmitiendo desde el occidente del país. Si no hay consultas, regresamos con ustedes a Estudios Principales, compañeros. Gracias a Santiago López por la información. De medianamente bien se ve.